Un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús queridos amigos queridos hermanos Hoy un maestro de la ley le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante Jesús hablará sobre el amor a Dios y el amor al prójimo Y el maestro de la ley le dice sí señor tienes razón Dice al final que Jesús viendo la sensatez con la que respondía el maestro le decía Que no está lejos del reino de los cielos Estos días el común denominador de la liturgia de la palabra ha sido la sinceridad La sensatez, la coherencia Y este maestro es decir no pelea con Jesús Dice sí es cierto, es cierto Qué bonito que hoy sea la oportunidad para dejarnos amar por Dios Amarlo a Él como Él nos ama y amarme también a mí Porque es bien bonito que el Señor hoy ama a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu Pero ama al prójimo como a ti mismo Miren que están esos tres niveles del amor ahí manifestado El amor de Dios, el amor al prójimo y el amor a mí Como a ti mismo no en vez de ti mismo Y qué bonito que vivamos nuestra vida con coherencia, con sinceridad, con sensatez Porque el Señor mira y conoce nuestro corazón Señor, dame a beber de tu amor y seré cual manantial Solo Dios basta y bastará Quien tenga oídos para oír que oiga Feliz día Fuerte abrazo